pues bien mis amigos ahora vamos a hacer otro vídeo aquí muy bonito para que vean aquí de no está una ermita aquí está una ermita muy bonita de origen de guadalupe y aquí toda la gente de un católica pero esto es aquí en el mezcala todo aquí se mezcala pueden ver aquí continuamos en escala de los romero así se llama mezcala de los romero como pueden ver un pueblo muy chiquito y muy chiquito días muy bonito y ¡Gracias! Veamos por las calles. Aquí tiene una escala. Como pueden ver... Ahí vamos poco a poco. Ahí vamos. Muchísimas gracias. Entonces... ¡Qué excelente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja!